...se reciba una buena serie... ¡Alcúl me logra! ...se libera... ¡Alcúl me logra! ¡Alcúl me logra! Bueno, pues, tenemos 30 segundos. 8 minutos restando en su hit, 8 minutos. Mira, ya ves cómo transmitir en vivo desde aquí. Amarillo viendo quién le saca de esa ola, tratando de sacarle lo más posible. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!